hola a todos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de aullidas en clase y estamos pues en nuestro momento de deporte diario pero lo importante es que en más le han mandado un mensaje a Chelsea que le dice deja que te invite a puerto plumbito he reservado un asiento en la atracción a rumacos especialmente para ti vale y le ha respondido el conejillo este me encanta la verdad es que me gusta mucho y aparte pública sobre un nuevo atuerno no sobre atuerno no porque no lo hemos visto pública sobre los deberes ahí estando pues bien vale en más ha comprado en trendy está atuendo vale tendencia refinado neutral se llama diamante bruto y es de elvira lápida vale se ha comprado elvira lápida así que espero bueno espero no lo espero sino imagino que será algo muy elegante a ver qué leche te has metido estás bien estás bien pura tica mía que leche te has dado hija hoy es día de exámenes y hemos venido en chándal para ir relajados porque es viernes y madre mía a ver a ver a ver a ver qué es esto fan de la superación la preparación para lo que está por venir nunca cae en saco roto esto le deja tiempo a Emma para realizar la siguiente tarea vale pues venga prepárate para el examen misma no sé que es el móvil en clase hacer examen venga donde vas ahí me gusta así me gusta muy bien muy bien muy bien venga tú tranquila lo vas a hacer muy bien en más y ahí está así me gusta venga tú relajadita a tu examen esta pregunta sobre ciencias informáticas consta de dos partes la primera te pide escribir tu nombre en código binario y luego debes escribir un programa para convertir cualquier nombre que introduzcas en su forma binaria uff no tenemos no tenemos así que improviso un poco en más seguido es un instinto y ha empezado a escribir una respuesta esperando que la suerte a la campaña de algún modo ha contemplado su respuesta cree que lo ha hecho bien aumento considerable de suerte para los exámenes que no no tienes o sea no tienes no tienes nivel de programación es que no 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 lo de escribir el nombre en binario ojo que eso yo también lo tuve que hacer no en un examen por suerte pero sí como a modo de deberes y madre mía suerte que mi nombre era bueno es cortito mostrarse amigable con un estudiante con las quiero ser amiga de gas no te puedo conocer hola y a ver que tú en el tríder más parecido muy simpática entonces pues pregunta para aficiones como que está pilladísima por vale y chas y que qué pasa que hormonas hormonas no digo nada pregunta por profesión le gusta la pintura estúpida de hoy tienes mejor día que si ahora es que el otro día te pillamos un poco mal parece a mí preguntar por color favorito la veo te veo lo que son las pestañas un poquito raras ya te retocar en el cast porque te veo un poquito rara macros influencia preguntar por modelito favorito a ver espera le gusta el negro le gusta el rosa y el morado vale haz el fechaje reciente del equipo de fútbol americano vale macros influencer en todo tendencias vale le gusta la moda moderna roquera y urbana vale pues vamos a la cafetería a comer algo sí a ver qué podemos pedir que siempre es lo mismo bueno pues esto estudiante de tercer curso y te vas a sentar aquí en el instituto nadie sabe que somos lobos nadie lo sabe devorar si no te importa y preguntar por intereses para enrollarse ojo es venga a ver vale que hoy no tenías que hacer algo vale o sea hoy no tenemos suficiente confianza como para que comporta contigo mis referencias perdóname vale petejo o sea perdón lo siento perdóname de verdad me encanta verte en más siempre más de sonreír gracias he pedido una gallina y un huevo online ya te diré aquí vale me parece perfecto ay mira lo que coca oye profesor o algo para tal él no está totalmente preparada para el siguiente examen a de lujo que te pasa pareja no predestinada por coquetear con alguien que no sea tu pareja predestinada ojo eh ojo me gusta me gusta me gusta que pase eso vale venga al examen señorita por gustarle a alguien que está cerca vale debido a la rica y larga historia de cooper de él el personal docente ha decidido añadir unas cuantas preguntas sobre la época minera del pasado entre ellas una redacción que te pide extenderte sobre el impacto que pudo tener el fundador en los primeros momentos del desarrollo de confiar en la habilidad de escritura no sé cómo la tengo fatal si es que él me ha confiado en su comprensión del tema y quedó convencida de haber respondido bastante bien la pregunta aumentó considerablemente la habilidad para los exámenes vale tranquila tranquila la verdad que tienes muchas porque tienes habilidad de arqueología esto no tengo ni idea sinceramente tienes muchas habilidades pero o sea como que empiezas muchas cosas y ya os apruebas un poquito y ya está bueno vale ya me has terminado estupendo qué quieres faltará clase enma vale yo te lo cumplo yo te lo cumplo por fin se ha acabado los exámenes la jornada ha sido ardua y las preguntas enrevesadas pero por fin se ha acabado todo gracias al rápido trabajo del scanotron mk7 todos los contornos han calificado estos han sido los resultados enma ha abordado sus exámenes muy buen trabajo gracias se acerca al baile de graduación se celebra la noche del sábado en el auditorio vale crear pancarta invitar a alguien al baile como amistad y preparar tu atuendo formal ojo vale 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 no sé si puedo invitar a chelsea al no ser estudiante de aquí no lo sé no tengo ni idea te puedo preguntar a ti profe no sé curiosidad no a ti no puedo dónde está la directora diré dónde está tu despacho dónde está la directora directora por mí me siento aquí te espero a mí hasta que estás aquí me gustaría hacerte una preguntita a la verdad con humildad venga mismamente deja el móvil habla con estás castigada o qué la castigada morgan vale gracias a ver podemos entrar al despacho de si eso o no no lo sé sabes no lo sé para decir oye puedo ahora ahora sí ves puede venir al baile alguien que no sea estudiante de aquí o sí o sí tiene que ser estudiante dice a ver lo suyo es que sea entre estudiantes vale pero que si quieres invitar a no sé si tienes una pareja o lo que sea pues pues pero bueno que sí que si esa persona queremos que adelante vale que no no hay ningún problema entonces se me va a decir esta es la mía maravilloso genial y estupendo puedo puedo comer tengo hambre brown sarco iris vale pues muchas gracias directora fresco muchísimas gracias así está la de a ver podemos verlo recibe las dotes de tu equipo para baile y contribuye a que se hace la victoria quienes tengan un nivel más alto de la habilidad de ejercicio físico realizarán pasos más atrevidos y tendrán mayores puntuaciones asegúrate de ir a la jornada de deporte está tratada vales a las cinco es aquí pero donde es aquí 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 pero está está lloviendo no creo yo que no sé o si espérate a lo mejor hay que se ha roto puedo verlo puedo ver no sé yo lo que quiero es ver esto el fin de semana pasado estrenar una peli de terror espeluznante pensamos ir esta noche al cine a colarnos para verla vale enma ha aceptado la invitación pero ahora necesita ingeñárselas para asistir podría pedir permiso o intentar escabullirse y esperar que nadie la pille haz clic en el suelo o en una ventana que pueda abrirse te mostrará opciones para llegar a la junta oh dios mío vale 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 vamos a ir a casa a pedir permiso a ver no creo que mamá y papá nos digan que no pero oye vamos a pedir permiso a ver estoy aquí buscando pero no me sale o sea no veo la opción de preguntar esa me ha embordado sensación maravillosa y tal pero no mamá 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 abrazo de una foto mamá no me hace caso ni madrid a ver puedes hablar con mamá por favor mamá 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 a ver mami que yo te quiero preguntar preguntar por nosotros no de quien te llama vale me alegro y así que te pasa vale por las tarjetas vale pues vale a ver mamá que te quiera preguntar si puede ir al cine tú conocer mejor por ejemplo ehm contar historias no preguntar como ídolo vale pedir permiso por el acontecimiento por fin puedo ir si gracias mami gracias mami puedo ir entonces me ha dicho que sí me ha dicho que sí si no pues ves como voy como voy no 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 esto no eh prepararse para la siguiente tare eso lo tengo que mirar intentar superar vale no puedo a qué hora es él a ver espérate espérate que a mí me han dicho que si me han dado el permiso y no sé cómo tengo que ir vale y cómo voy desplazarse no no sé a ver no tengo ni idea pero mira crea una pancata así vale a mí me ha dicho que sí que sí puedo ir y tengo que darle al suelo pero a mí el suelo no me dice nada no sé a lo mejor se ha pasado la hora hay a ver si es que hoy oye esto está un poco asqueroso podréis limpiar no digo yo madre del amor hermoso es que no estoy con vosotros y me la estoy liando y me la lia es que hace chiquitín que vas a hacer es hablarle a la plantita que le va a hablar la plantita hay que impudió vale que ya la tienes un poco que ahorita de vale y está pues mira vamos a ver termina de recoger esto vale y vamos a llamar a la manada vale el día siempre está en forma lo bueno yo no entiendo por qué estamos que nos quedamos aquí nos quedamos aquí y a ver aquí 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 vale vale la manada tiene el sitio de reunión en o sea tiene digamos su su guaridica por decirlo así en el bar pero llegamos que para ciertos momentos especiales van a la cima vale qué tal ma qué tal ma cómo vas bien vale tu chiquitín ahora que creo que tú no sabes aullar todavía te enseñamos aullar a ver pero van a venir no van a venir que a mí aquí me falta gente a ver y ahora tal vale por fin por fin chelsea aleluya vale porque nos reunimos esta noche aquí vale pues nos reunimos porque enma tiene e espera chelsea vale tiene algo que hacer vale declara tu amor en público vale pero dejar de moveros por favor podéis parar perdón vale yo creo que eso no no vale a ver por favor por favor gente hacerme caso hacerme caso ahí está vale y lo siguiente pedir hacerse novias podemos ha dicho que no me ha rechazado espera ya ha dicho que no a ser novias vale 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 hecho así que no me los pescaba vale o sea yo no pensaba que para decir que no sinceramente no a mí pues como que no la pienso preguntar por por a ver vamos a ha salido mal pero mal pero mal mal o sea por pobrecita mía a ver papi llévate al peque vale o sea llévate al peque que vamos a hablar o sea mami e hija van a hablar venga vete para acá vale que se acuestare mismamente a ver espera enma ven 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 aquí a ver siéntate en el suelo y tú ven aquí y también te vas a sentar en el suelo vale ahí está mira qué cucas vale a la colegio a ver tú no te preocupes vale vale pues enma se siente bastante mal porque es un ritual de los lobos el con toda la manada cuando hay una pareja predestinada como ellas pues el el pedirlo y es como una especie de boda pero no es una boda vale simplemente es la unión de una nueva pareja en la en esta casa en la manada pero de una pareja predestinada si son si están predestinados de dos manadas distintas se unen las dos manadas quedan y se hace la la unión de esta de la relación pero pues como que ha salido mal pero mal o sea pobrecita mía o sea pobrecita mía pobrecita mezquino no amistoso no sé es que pobrecita mía se siente muy mal vale se siente se siente mal en ese sentido vale porque dice me quedan ridículos delante de toda la manada de mis padres de mi hermanito o sea fatal que no vale escribe sobre el interior romántico en tu diario venga menos le va a decir mira quédate aquí si lo necesitas piensa todo lo que necesites sal transformate haz lo que necesites relájate y cuando te sientas bien pues ves a casa así que Emma lo va a hacer se va a quedar aquí pues va a pensar un poco y mira vas a aprovechar cuando termines te vas a transformar que creo que no hemos visto bueno vosotros no habéis visto a Emma transformada mira bueno se siente bien vale ahora mismo se siente se siente inspirado vale ahí va ahí está a la a cazar y en lo que ya se va a cazar vamos a dejar el episodio por aquí espero que os haya gustado si es así podéis dejar un buen like suscribiros si no lo estáis para no perderos nada y nos vemos en el siguiente hasta pronto chao chao